... ...alcalde, llevamos ya recorrido una parte del camino en Valverde de la Virgen... ...en el pueblo de la Virgen del Camino... ...y llegamos a uno de los puntos icónicos de este camino de Santiago... ...en Valverde de la Virgen, que es la Puerta de San Florilán. Pues como muy bien dices, estamos aquí en la Virgen del Camino... ...al lado de la Puerta de San Florilán, delante de San Florilán... ...tan típico el Día de la Romería, donde todas las personas... ...que vienen de las tierras de León, de Asturias y de Galicia... ...a tocarle las narices a San Florilán, a pedirles esos deseos... ...y a comprar los perdones o las avellanas, que es lo típico de la romería... ...y delante de este edificio, como muy bien dices... ...que es el edificio más importante del siglo pasado y de este... ...en todo el Camino de Santiago, un edificio modernista... ...que está catalogado así por todos los arquitectos a nivel mundial... ...y bueno, pues que es un icono del Camino de Santiago... ...comparado con las grandes catedrales de la Edad Media. Hoy estamos con David Fernández, que es alcalde de Valverde de la Virgen... ...y estamos en uno más de nuestros recorridos... ...por el Camino de Santiago en la provincia de León... ...un recorrido que hemos querido hacer desde el Diario de León... ...para que todo el mundo pueda conocer cuáles son los puntos... ...y cuál es el recorrido del Camino de Santiago por la provincia de León... ...desde Sagún hasta el Bierzo, camino ya de Galicia... ...y camino ya de Santiago de Compostela. Esta es la portada del santuario de la Virgen del Camino... ...una portada gaudiniana, construida por un arquitecto catalán... ...que se llamaba Subiraz y que, bueno, pues es... ...cuando menos sorprendente, ¿verdad? Sorprendente es un modernismo que muchas personas lo podrán comprobar... ...cuando van a la Sagrada Familia, como muy bien dices... ...que él continuó la obra, parte de la obra de Gaudí... ...en la Sagrada Familia en Barcelona... ...y esta obra escultórica fue hecha por Subiraz, José María Subiraz... ...cuando era un joven, de apenas veinti y muy pocos años... ...y bueno, junto con la vidriera, que también es de otro insigne catalán... ...que es Raffol Casamada, pues es el modernismo más importante que hay... ...sobre todo en el Camino de Santiago... ...comparado, pues como cuando se hicieron las grandes catedrales góticas... ...pues es el monumento más importante del siglo pasado y de este... ...en todo el Camino de Santiago... ...y estamos hablando desde París a Santiago de Compostela... ...desde aquí, desde este punto... ...desde la puerta del Santuario de la Virgen del Camino... ...para la parada obligada de todos los peregrinos que hacen el Camino de Santiago... ...pues ya salimos a través de una de las calles de aquí... ...de la localidad de la Virgen del Camino... ...hacia lo que es el campo que comunica pues ya la Virgen del Camino... ...primero tenemos Valverde, San Miguel y después tenemos ya... ...viadangos del Páramo y tenemos el otro camino alternativo... ...que se llama del Camino de Santiago... ...que discurre desde la Virgen del Camino a Fresno... ...Concina, la Aldea, Robledo y vuelve otra vez... ...a salir a Puente de Órbigo, bueno a través de Chozas... ...del municipio vecino de Chozas... ...a otro punto icónico que es del Camino de Santiago... ...que es el Paso Honroso, el Puente de Hospital de Órbigo. Nos vamos, Camino de Santiago. Vamos a hacer el Camino de Santiago. Estamos llegando aquí a este paraje... ...que se llama la Fuente del Cañín... ...que es una fuente natural... ...que lleva toda la vida aquí echando agua... ...invierno, en verano... ...y que es una parada también... ...obligada de los peregrinos del Camino de Santiago... ...que se sacan muchísimas fotografías... ...este diseño nos lo hizo un figurante... ...del Diario de León, Antonio Juárez... ...y bueno pues... ...lo diseñó, se lo recortamos y tal... ...y bueno pues la verdad es que... ...miles de fotografías se sacan los peregrinos... ...aquí delante de... ...de este icono de la Fuente del Cañín. Sí, bueno... ...es el icono tradicional del peregrino con su... ...del peregrino, sí, sí, sí... ...con la gracia de Juárez. Tenemos habilitado un kilómetro, dos kilómetros aproximadamente... ...y a lo largo de este año... ...empezaremos a hacer otros cinco o seis kilómetros... ...de este andado del Camino de Santiago... ...llegando hasta Valverde... ...y posiblemente pasaremos hasta San Miguel... ...casi seguro... ...en función hasta donde nos llegue... ...el presupuesto que tenemos. Nos encontramos aquí en Valverde de la Virgen... ...delante de la iglesia de San Vicente... ...que es el patrono aquí de Valverde de la Virgen... ...y en este punto... ...que es en el cual todos los peregrinos... ...sacan miles y miles de fotografías... ...en su paso hacia Santiago... ...una vez que han abandonado la Virgen del Camino... ...y en mitad del trayecto que discurre... ...dentro de nuestro municipio... ...después desde aquí los peregrinos... ...ya se dirigen en dirección a San Miguel del Camino... ...y de San Miguel del Camino... ...acceden ya a Villadangos del Páramo... ...que seguiremos haciendo el camino... ...y lo iremos viendo a lo largo de la ruta... ...pero bueno, esto es uno de los puntos... ...que los peregrinos la verdad... ...les presta sacar las fotografías... ...con esta espadaña llena de cigüeñas... ...que año tras año aquí... ...tienen su residencia. Estamos a punto de terminar... ...el término municipal de Valverde de la Virgen... ...del Camino de Santiago... ...y como podéis ver... ...bueno pues aquí ahora se están haciendo... ...labores de conservación del camino... ...sobre todo desbrozándolo... ...para que los peregrinos puedan... ...discurrir por él pues con mayor seguridad... ...y que no... ...bueno pues que hay cardos y etcétera, etcétera... ...para que... ...para que puedan... ...pueda estar lo más digno posible... ...y bueno con la ayuda de la Diputación Provincial... ...tenemos un trabajador que está haciendo esas labores... ...de conservación, mantenimiento... ...y a la vez bueno pues si pasa algún peregrino... ...y necesita alguna información o algo... ...bueno pues es... ...son trabajadores de aquí... ...contratados por cuatro meses... ...que hacen esa labor de información también... ...o si algún peregrino necesita cualquier cosa. ...pues la teoría alcalde es que... ...el mantenimiento del camino de Santiago... ...no debería ser responsabilidad de los... ...de los ayuntamientos... ...pero sí que... ...eh... ...aparte de invertir... ...sí que benefician... ...porque no hay que olvidar... ...que aparte de una cuestión... ...con tintes religiosos y de... ...y de fe... ...es una cuestión turística y económica. Sí, como muy bien dices... ...esto es un itinerario cultural... ...y un recurso... ...que genera empleo... ...genera negocios y riqueza... ...y sobre todo dar a conocer... ...pues a nivel de toda Europa... ...y todo el mundo... ...aquí vienen peregrinos de todo el mundo... ...pues nuestro municipio... ...y los municipios por donde discurre... ...el Camino de Santiago... ...que bueno pues... ...es la provincia de León... ...pues está atravesada de... ...de este a oeste prácticamente. Bien... ...prácticamente terminamos... ...sí... ...vamos a continuar camino... ...y ahí nos encontraremos... ...con Villadangos... ...alcalde, muchísimas gracias... ...por habernos acompañado en este recorrido... ...por habernos mostrado los puntos importantes... ...del Camino de Santiago en su municipio... ...y ya... ...continuamos camino aquí a Villadangos... ...pues nada, aquí a punto de llegar a Villadangos... ...os damos las gracias... ...por haber venido a hacer el Camino de Santiago con nosotros... ...y que tengáis un muy buen camino... ...y nada, que os quedan todavía muchos kilómetros... ...y nada, reponer y coger fuerzas... ...unos metros más y hacia Villadangos... ...venga, muy bien, os acompaño un poco más... ...y terminamos el Camino de Santiago en Valverde de la Virgen.